Si en el 34, después del fallido golpe de Estado del PSOE y los separatistas, la derecha no hubiera tenido complejos y hubiera ilegalizado a esos partidos, pues probablemente no hubiéramos llegado a la guerra abierta del 36, ¿no? Pero en fin, supongo que ese es el destino. Federico, no solo tú pones botes graciosos, a veces tus adversarios también ponen botes graciosos, y no sé si sabes que en Internet a los de la COPE os llaman la brigadilla antiprogre. Bueno, no está mal, ¿no? Porque es brigadilla, yo creo que es brigada, ¿no? Tú hablas también en el libro, utilizas la expresión terror progre. Sí, bueno, es que es el estilo, y además, por desgracia, en la clase política funciona. Gallardón. Hay un ejemplo. Bueno, tú, las razones de tu animada versión hacia Gallardón, ¿en parte se deben a las obras de Madrid? No, no, son anteriores. O sea, Gallardón es el clásico político que viene de la derecha de toda la vida, el clásico chico carca, que de pronto un día descubre que si pide perdón por haber nacido y se separa continuamente de su partido, entonces la izquierda lo aplaude. La izquierda lo aplaude, claro, porque joroba a la derecha. Y de esto hace, pues, su único credo político. Cuando llega el acoso tremendo, cuando la guerra de Irak y el prestigio al PP, yo llegué a votar a Gallardón, a pesar de que ya no lo soportaba, pues porque me parecía que había que testimoniar de alguna manera eso, ¿no? Pero después la verdad es que es un personaje, a mí me ha llevado a los tribunales. O sea, yo tengo una querella de Gallardón por criticar a Gallardón. O sea, que hay que echarle narices. O sea, porque yo dije, después de que él dijera que el 11M no había que investigarlo, que no, que no, que son los jueces, dirían, ¿cómo que los jueces? Y entonces en mi tertulia, y es que ya lo digo yo, pero claro, no se atrevió a ponerle a Pedro J. a la querella, me la puso a mí, dice, esto es como si Giuliani dice, como alcalde de Nueva York, que no hay que investigar el 11S. Pero, hombre, el alcalde de la ciudad donde se ha cometido esa masacre, ¿cómo va a renunciar a la investigación? Es lo primero que tiene que hacer todos los días. ¿Cómo va la investigación? El de Madrid, ¿cómo va la investigación del 11M? Como a la izquierda le molesta, pues... Bueno, a usted te acusan de ser un sectario, y aunque estás felizmente casado y eres muy monógamo, la verdad es que no te casas con nadie, porque sacudes, ya lo hemos dicho también, a diestro y a siniestro, sacudes al PP de lo lindo. Hemos hablado de Gallardón, hemos hablado de Fraga, hemos hablado incluso José María Aznar, de Rato y Piqué. Bueno, pero así como de Aznar podemos decir que ha hecho cosas malas y buenas, de Gallardón podemos decir que ha hecho cosas malas, de Piqué no podemos decir nada. Es decir, hay políticos que son intransitivos, que no significan más que errores a la hora de designarlos, pero que tienen la habilidad de quedarse ahí. Piqué es una calamidad, pero ya ha dicho que el comienzo, el error, está en echar a Vidal Cuadras del PP de Cataluña. Es una de las peores cosas que ha sucedido en la política española. Cuando yo volví de América, me llamó Aznar, que estaba ya instalado en la Moncloa, porque yo había escrito un artículo que era Si lo sé no vengo, que era cuando estaba lo de... Y yo le digo, estuvimos una hora hablando de los papeles del CSID y dos horas de lo de echar a Vidal Cuadras del PP de Cataluña. Yo le dije, es lo peor, es más grave que lo del CSID. Te cargas cualquier partido nacional. Eso sí que es mi caso. Vidal Cuadras lo tiene todo para ser un gran político, pero tiene un fallo, la voz. Que va, a mí me hace mucha gracia. Si Vidal Cuadras hubiera tenido otra voz, hubiera llegado lejos como tribuno de... Sí, diría. No sé por qué dice usted esto, señor Bravo. No, al contrario, yo creo que le da un toque caricaturesco o simpático. Tiene otros defectos. Y como todos los intelectuales, pues tiende a la soberbia... No ha sido intelectual para este país, quizás. No, y tiende a la soberbia, el fulanismo... Bueno, en fin, cada uno tiene sus defectos, ¿no? Lo malo es lo de Piqué, que no tiene defectos ni virtudes. Tú también tienes defectos. Propusiste a Azaña. Bueno, eso es un error. Un error, pero porque no me sabía bien la historia de España. Y de todas maneras, yo creo que le viene muy bien, tanto a la izquierda como a la derecha, leer los discursos de Azaña, porque eso sí que es buen español, ¿eh? ¿Cómo escribía el tío? Uno de los titulillos de este libro es El PP se encuentra con dos líderes nacionales en Madrid. Que son, evidentemente, Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre. Vamos a suponer que Rajoy no gana las próximas elecciones. Ya sé que Esperanza Aguirre lo niega y dice que ella no quiere ser, ni tiene la más mínima intención de llegar a ser jefe del gobierno. Yo estoy convencido de que Esperanza Aguirre va a ser la primera mujer jefe del gobierno en España. No sé lo que piensas tú. Hombre, eso es difícil de saber. Lo que sí creo es que hoy por hoy, si Rajoy no ganara las elecciones y tuviera la tentación gallardonista, que sin duda la tiene, la tentación, por supuesto, al día siguiente el partido se levantaría. Pero al día siguiente, vamos, esa misma tarde, si era por la mañana la decisión de Mariano, y que la alternativa es Esperanza Aguirre, porque de los líderes nacionales que hay ahora con poder real autonómico, bueno, pues Esperanza es con mucha diferencia la que se ha venido más arriba, la que tiene ahora la comunidad más próspera y la que ha demostrado que no tiene complejos. La gran Esperanza, el nombre marca, decían también los latinos. Bueno, pero es verdad, quiero decir, que es que Esperanza Aguirre, para mí, hay un momento, y lo cuento ahí, cuando el ABC le dice que hay que comprar a los supuestos transfugas, que luego ni eran transfugas ni eran nada, del PSOE, y ahí dice ni hablar, voy a las elecciones. Yo no gobierno hipotecada. Bueno, ahí es cuando uno se juega a su...